¡Vamos con la semifinal de la categoría masculina! Escuchan el jaleo y los ánimos de aquí de la chandrea porque tenemos a Jonathan Galar frente a Valentín Zibol, Filippo Manera y Ramón Juan disputando. Vamos a ver de momento en la tercera posición el español, es el francés Valentín Zibol el que abre de momento el grupo. Ramón Juan el holandés también en la segunda plaza. Vamos a ver a Jonathan Galar, se ha quedado ligeramente rezagado del francés intentando pegarse pero está muy complicada esta semifinal para el patinador de la chandrea. Vamos a ver si en la recta final lo consigue. Ahora sí metiéndose por el interior, espectacular Jonathan Galar, Valentín Zibol que entra. Yo diría que Ramón Juan el holandés ha sido segundo, el dador por el interior pero bien. En el último momento yo creo, vamos estamos viendo ahí repetida la imagen. Y ha lanzado muy bien el holandés, ha hecho un pequeño gesto al final de lanzar. Jonathan en esta curva que tenemos más cercana a la línea de meta. Ha tenido un pequeño tras pies y ahí ha perdido. En la semifinal, perdona Maite, con dos franceses y un italiano porque el alemán Ron Zuclice no ha tomado la salida. Así que tenemos en estos momentos a Fabien Fucher y a Darren de Solta frente a Duccio Marsili. El italiano que precisamente ya vemos, ostras, qué ataque más fuerte ha hecho en esa contrameta alargando mucho el paso y permitiéndose abrir frente a los dos franceses. Vamos a ver por qué ahora le reaccionan los galos al patinador transalpino luchando, como decimos, por entrar en esa final. Recordad, los dos primeros pasarán a la final, en este caso solo uno se quedará fuera. De momento parece que el italiano lo va a tener fácil, pero son los franceses los que se lo han intentado meter en el último momento. A mí me da la sensación que ha tenido un pequeño traspies aquí y ha perdido un pelín y claro, ese pequeño fallo o ese pequeño movimiento raro que te puede hacer el patín, te cuesta luego otra vez el mover, el recuperar la velocidad. Tres minutos ahora precisamente.